Buenas tardes, vamos a dar inicio a este acto académico de presentación de las previas para el título profesional de licenciadas en enfermería de las señoritas bachilleres Leandra Arce Barriga, bachiller Marjorie Erika Mara Pinto, a través de la presentación de su tesis y sustentación de la misma intitulada Influencia del tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes en el asentamiento humano Asociación de Vivienda Azufrán, Zamácola, Arequipa 2019. Señoritas graduandas, este acto académico tiene dos partes. La primera parte es la presentación y sustentación de su trabajo. La primera parte, la presentación, para la cual ustedes pueden hacer uso de 45 minutos. Debimos enfocarse especialmente en la parte estadística. Y luego la segunda parte viene a ser la sustentación, en la cual los miembros del jurado les harán las preguntas que consideren pertinentes. Bien, muchas gracias. Entonces creo que podemos empezar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, señorita. ¿Puedo empezar? Sí, señorita. Y como nuestra asesora es la magíster Fiorella Molina. Como una pequeña introducción, tenemos a lo que es la familia, que como bien sabemos es la cédula fundamental y básica en la sociedad, porque en el cena de la familia se forman y desarrollan las personas. Las familias cumplen numerosas funciones y una de las principales es la transmisión de valores, principios y normas. Y para que éstas se puedan llevar a cabo es necesario que puedan cumplir y que estén bien conformadas, estructuradas y con un funcionamiento adecuado. Cuando las familias están mejor estructuradas funcionalmente, éstas serán mejor organizadas, sólidas y evolucionadas. Históricamente se definen a las familias como familias tradicionales y familias no tradicionales. En las familias tradicionales se encuentran las familias nucleares y las familias extendidas y en las familias no tradicionales están las familias monoparentales, reconstituidas, sin núcleo conyugal y las homoparentales. Tenemos a lo que es el bienestar psicológico emocional, que es el equilibrio entre las expectativas, esperanzas, sueños y realidades que se podrían expresar en términos de satisfacción y capacidad para afrontar los acontecimientos vitales y así poder conseguir una adaptación. Según el diagnóstico situacional del Distrito de Cerro Colorado, se ha observado una gran problemática con el incremento de las familias no tradicionales y que esto podría influenciar negativamente, sobre todo en los adolescentes, ya que son quienes pueden presentar algunos problemas como pandillaje, embarazo del adolescente, consumo de alcohol y drogas a temprana edad, entre otros. El estudio fue realizado mediante la aplicación de un instrumento y con una muestra conformada por 57 adolescentes que cumplieron los criterios de inclusión y así con el propósito de poder determinar si el tipo de familia influye en el bienestar emocional de los adolescentes. Para una mejor comprensión de la tesis, ha sido elaborada en tres capítulos. Tenemos el capítulo 1 como el planteamiento teórico, donde nuestro enunciado del problema es influencia del tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes, del asentamiento humano, asociación de vivienda sufral, zamácula, Arequipa 2019. Descripción del problema es de campo, ciencias de la salud, área enfermería y línea enfermería en la salud del adolescente. Operacionalización de las variables. Tenemos dos variables, la variable independiente, que es el tipo de familia, y la variable dependiente, que es el bienestar emocional. Como datos sociodemográficos, tenemos la edad de los 12 a los 14 años, que es la adolescencia temprana, de los 15 a los 17 años, que es la adolescencia intermedia. Género, masculino y femenino. Y hermanos, sí y si no tienen números de hermanos. En la variable independiente, como lo había dicho, que es el tipo de familia, están las familias nucleares, que son ambos padres con o sin hijos, las familias extensas, que son los padres, hijos y otros parientes consanguíneos, como los abuelos, tíos, primos o sobrinos, las familias monoparentales, que es madre o padre e hijos, la familia monoparental extendida, que es madre o padre con hijos más otros parientes, una familia reconstituida, que son padres separados con una nueva pareja, y una familia sin núcleo conyugal, que es solo hijos y con la ausencia de los padres. En la variable dependiente, tenemos el bienestar emocional, donde tenemos como indicadores el control de situaciones, aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales y proyectos personales. En donde tenemos como subindicadores de grado bajo, de 13 a 20 puntos, grado medio, de 21 a 28 puntos, y grado alto, de 29 a 39 puntos. Nuestras interrogantes básicas tenemos tres. La primera es, ¿cuál es el tipo de familia al que pertenecen los adolescentes del Asentamiento Humano, Asociación de Vivienda, Sufralza Mácula? La segunda es, ¿cuál es el grado de bienestar emocional de los adolescentes del Asentamiento Humano, Asociación de Vivienda, Sufralza Mácula? Y la tercera, ¿cómo influye el tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes del Asentamiento Humano, Asociación de Vivienda, Sufralza Mácula? El tipo de problema es, tipo de campo, de corte transversal y nivel descriptivo relacional. En la justificación tenemos que se ha señalado anteriormente que las familias han cambiado con el transcurso del tiempo, desde las familias tradicionales hacia las familias no tradicionales. Asimismo, según los datos del último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en el año 2017 en el Perú, nos informan que el 53.9% son de hogares nucleares, es decir, que están conformadas por un padre y una madre con hijos, los hogares extendidos a un 20.6%, que están conformadas por una familia nuclear más un pariente de conlazos con sanguíneos. Entre el periodo intercensal del 2007 al 2017 nos informan que los hogares unipersonales aumentaron a un 74.2%, un subnúcleo conyugal a un 26.9% y los hogares monoparentales a un 24.4%. En tanto, los hogares compuestos disminuyeron a un 27.9%. La misma fuente nos señala que los hogares de los departamentos de Piura, Huancavelica, Cajamarca, Apurisma y Pasco presentan las mayores proporciones de este tipo de familias, que son los hogares nucleares, mientras que en las menos proporciones con este tipo se encuentran en la provincia de Lima, en la provincia constitucional del Callao, en Tacna y en Arequipa con un 50.3%. La misma fuente, por lo tanto, el estudio, tiene una relevancia científica, porque es evidente que los hogares con familias tradicionales, es decir, nucleares y extendidas, están disminuyendo a expensas el incremento de las familias no tradicionales. Asimismo, la situación es muy preocupante, porque la INE nos informa que en Arequipa existe una disminución en las familias nucleares con un 50.3%, siendo nuestro departamento una de las regiones con menos proporciones de este tipo de familias a nivel nacional. Por lo tanto, el estudio aportará información teórica actualizada para que contribuya a un mejor conocimiento acerca de cómo las familias tradicionales han ido disminuyendo a nivel nacional. También se permitirán los efectos que han ocasionado en estos cambios, y principalmente se permitirán que se analicen estrategias para permitir los efectos negativos que las familias no tradicionales podrían traer sobre todo en el desarrollo de los hijos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto del bienestar emocional. La relevancia social del estudio es innegable, porque la familia es el primer agente socializador de los niños, y durante la adolescencia también es muy importante, porque los padres de familia deben dar mucho soporte emocional a los adolescentes y atención, para que ellos puedan sobrellevar estas crisis propias de la vida, y llevarlas adecuadamente. La relevancia es de actualidad del estudio, porque existe una disminución de las familias tradicionales y un aumento en las familias no tradicionales. Asimismo, la dirección del Centro de Salud Marisa Campos Díaz, a cuya jurisdicción pertenece la zona de la sufral, refiere que se está presentando una problemática de los adolescentes relacionados a la falta de bienestar emocional, como es la inserción del escolar, el consumo del alcohol y las drogas, embarados adolescentes, fuga de hogares, siendo esta la última, la más frecuente en el trito de Cerro Colorado. El trabajo es viable porque se cuenta con todos los recursos necesarios, tanto financieros como materiales, para su ejecución. En las bases teóricas tenemos la familia. Según la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar, define a la familia como una unidad básica, conformada por un número variable de miembros que viven bajo un mismo techo, vinculados por lazos consanguíneos, legales o por afinidad. Otra definición nos dice que la Organización Mundial de la Salud, que son los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado, ya sea de sangre, adopción o matrimonio. Otras definiciones de familia señalan que es un grupo en el cual los miembros se cohesionan entre sí, existe amor entre ellos, mantienen vínculos estrechos y se brindan apoyo mutuo para su crecimiento y desarrollo personal, que comprenden las dimensiones cognitiva, afectiva y relacional. Los autores Forero, Avendaño, Duerte y Campos, citado por Palomino, Vargas y Baís, definen a la familia como la unidad biopsicosocial, y una de sus funciones más importantes es contribuir a la salud de todos sus miembros, que refieren que la familia es un ejemplo por el medio de la cual se enseñan los valores y se transmiten creencias de generación en generación, la misma que van a influir en el desarrollo y crecimiento de los integrantes de la familia. Y tienen una expresión muy marcada en estas etapas críticas del desarrollo como es la adolescencia. En las funciones de la familia, tenemos que según Valadez citado por Estremeri García, las funciones de las familias son las principales como el desarrollo y socialización de los hijos. Para ello, deben de brindarle cuidado, amor, alimento, satisfacer las necesidades principales, ofrecer un medio intelectual, emocional e interpersonal, proporcionar seguridad en el campo afectivo, canalizar energías y manejar impulsos, tanto en violencia y autoritarismo. En las funciones de las familias con los hijos adolescentes, según la Organización de las Naciones Unidas, es fundamental que se cumplan con las funciones de la familia para permitirles un desarrollo saludable para cada uno de los integrantes del hogar y al mismo tiempo para el funcionamiento de la sociedad. Entre las funciones principales se destacan satisfacer las necesidades básicas, brindarles cuidado, amor, cariño y afecto, permitirles la expresión de su sexualidad y socializar con los hijos mediante la comunicación y un medio intelectual, emocional e interpersonal. Según Sánchez, citado por Díaz, refiere que las funciones de las familias son satisfacer las necesidades principales del adolescente, así como inculcar los valores. Para ello es muy importante la presencia constante de los miembros de la familia. También sugiere que en las familias exista una conversación respetuosa que le permitan a los hijos tener información importante para que ellos aprendan a identificar y a descifrar la realidad física y social. También es importante que en las conversaciones que se van a realizar entre familias los hijos perciban un ambiente de respeto, veracidad, tolerancia y comprensión que debe de existir principalmente entre los padres de familia, ya que son ellos quienes dan estas virtudes a los hijos. Anteriormente era normal crecer entre un padre y una madre con un vínculo matrimonial. Ahora en la actualidad, aunque sigue predominando esta estructura familiar en buena parte de la sociedad, en muchos países ha disminuido esta estructura familiar. Ahora es muy común las uniones con un padre y una madre sin ser casados o que conforman familias reconstituidas, resultantes de divorcios o nuevas nupcias. La estructura familiar no es un fenómeno estático, sino más bien se trata de un proceso dinámico que cambia en relación con la etapa del ciclo vital en que se encuentre o en base a los acontecimientos vitales en que sucedan. Las familias han recibido muchas clasificaciones y una de estas clasificaciones se basa en cinco ejes fundamentales. El parentesco, la convivencia o presencia física en el hogar, el medio de subsistencia, el nivel económico y por último, la presencia de nuevos tipos de convivencia individual o familiar. En los tipos de familias, tenemos la familia nuclear, que está conformada por un hombre y una mujer con hijos o sin hijos. En las familias extendidas, en la que está conformada por una familia nuclear más un pariente por lazo consanguíneo, que ya sea un abuelo, un tío o un primo. En las familias compuestas, estas están conformadas por una familia nuclear más un miembro que no tiene ningún lazo consanguíneo. En las familias reconstituidas, es la que está conformada por el hombre y la mujer que se han casado, pero que han sido unidos ya sea de divorcios o han sido viudos y tienen hijos de anteriores parejas. En las familias unipersonales, en las que está conformada por una sola persona y en las familias y un oculo conyugal, es la que está conformada solamente por los hijos con la ausencia de los padres. Bien, tenemos el bienestar emocional en los adolescentes. En los últimos años se viene dando una mayor importancia a lo que es el bienestar emocional, por el cual se han desarrollado numerosos estudios que nos han brindado conocimientos teóricos y resultados. Uno de los estudios del bienestar emocional de la autoestima y la autoeficiencia, según el autor de Chiva en el año 2017, Madrid, España, nos refiere que el bienestar emocional está desde dos perspectivas, la perspectiva hedónica y la perspectiva eudomónica. En la perspectiva hedónica, se concibe como un proceso pasivo que orienta al bienestar emocional como un indicador de placer y felicidad, mientras que en la perspectiva eudomónica, se concibe como un proceso activo relacionado por actividades orientadas a la autorrealización y el desarrollo de potencialidades y objetivos personales. Entonces, de acuerdo a estas dos concepciones, se podría decir que el bienestar emocional orienta a acciones coherentes con valores y de gran compromiso relacionados con la vida. Y por ello, también se basa en la adquisición de capacidades y crecimiento personal. Y que estos indicadores son muy importantes para el constructo general del bienestar emocional. Como conceptos teóricos del bienestar emocional, nos hemos basado en los conceptos de RIF en el año 1989, donde nos dice que el bienestar emocional es un constructo multidimensional y que está conformado por seis dimensiones. La primera, que es la autoaceptación, que es la aceptación de sí mismo y la capacidad de las personas que pueden poseer una mayor autoestima y, por qué no, también una mejor salud mental. Número dos, tenemos las relaciones positivas, que es la posibilidad de mantener relaciones estables y positivas en cualquier ámbito de la persona. Número tres, tenemos a la autonomía, que es la capacidad de mantener convicciones propias, independencia y juicio personal. Número cuatro, tenemos dominio del entorno, que es poder crear un espacio favorable para sí mismo. Número cinco, propósito en la vida, que es la necesidad de la persona de encontrarle sentido a la vida trazándose metas y objetivos. Y número seis, que es el desarrollo personal, que es una síntesis de las demás dimensiones anteriores. Entonces, con esto se podría decir que se comprende la capacidad de la persona de aceptarse a sí misma manteniendo relaciones positivas y estables con autonomía y propósitos en la vida y cómo se va a visualizar como un ser constante en crecimiento. Factores que afectan el bienestar emocional en los adolescentes. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos adolescentes que crecen en ciertas situaciones que pueden ser consideradas como desfavorables y conllevándose a un factor de riesgo. Como, por ejemplo, el bajo nivel socioeconómico, que es una circunstancia de vulnerabilidad para la salud y que posibilitan estados de ansiedad, depresión, melancolía, y que esto podría afectar la percepción del bienestar emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que la adolescencia es un periodo de transición que se caracteriza por múltiples cambios en las áreas del desarrollo y que podría llegarse a considerar como una etapa crítica en el desarrollo presente y futuro y de problemas tanto en la salud mental como en la salud física. Entonces, de acuerdo a este concepto, en los cambios físicos, cognitivos y sociales, posibilitan que los adolescentes sean más vulnerables a tener síntomas depresivos y malestar psicológico, tanto en los aspectos académicos, personales y sociales. Según un estudio de Chacó en Science en el año 2018 en Madrid, España, con su estudio de síntomas psicosomáticos como un deterioro en la salud del adolescente, nos dice que el género femenino es el género que presenta mayor ansiedad, malestar y un ánimo depresivo. Implicancias de las estructuras familiares en el bienestar emocional de los hijos. Aquí tenemos tres, económica, sociológica y psicológica. En la económica tenemos a la hipótesis del padre ausente, en donde refiere que puede ser algo desfavorable para los hijos, ya que al haber un padre ausente va a haber una menor disminución en cuanto a la crianza de los hijos, ya sea por un divorcio, una separación. Tenemos la hipótesis de la madre trabajadora. Aquí, al haber un padre ausente, la madre va a tener que trabajar más horas, por lo que va a implicar la disminución del tiempo a la crianza de los hijos. Entonces, de acuerdo a esta implicancia, se podría decir que en la mayoría de los casos, la baja economía se podría dar más que todo en las familias monoparentales. Tenemos la sociológica, en la teoría de la socialización primaria. Aquí, durante la infancia, los niños carecen de una identidad, por lo que van a, su único modelo a seguir van a ser sus padres, a diferencia de los adolescentes, que van a seguir modelos de sus mismos iguales, o sea, de sus mismos compañeros, ya sean del colegio o externamente. Tenemos la teoría de los roles. Esta es una relevancia a la ausencia de una figura paterna en el hogar, a lo que se le denomina parentificación instrumental. Y, generalmente, esto va a afectar a los hijos mayores, ya que, al haber un padre ausente, va a tener que asumir el rol de un progenitor, por lo que puede ocasionar bajo rendimiento académico o, incluso, dejar los estudios por ponerse a trabajar y generar más ingresos al hogar. Tenemos la teoría del control social, donde, en esta teoría, mide la influencia en los comportamientos futuros de los hijos. Lo más recomendable es, para el desarrollo y bienestar de los adolescentes, es recibir un mayor control, pero también una mejor comprensión por los padres y así poder mantener una comunicación fluida y generar mayor confianza. Tenemos la teoría del estrés, que es este, cambios dentro de una estructura familiar, ya sea por un divorcio o una separación, lo que va a incrementar los niveles del estrés, causando mayores conductas de riesgo, ya sea pérdida de confianza, de autoestima y bajo rendimiento académico en los adolescentes. Tenemos en lo psicológico la teoría de la intensidad de la emoción. Plantea que permanecer mayor tiempo con la madre tras una transición familiar va a generar menos beneficios para los adolescentes, tanto en su desarrollo personal a comparación con el padre, que en esta teoría nos dice que las mujeres suelen vivir más trastornos mentales como ya sea por el abandono, fallecimiento o un divorcio en el hogar, lo que va a provocar en el hijo, como anteriormente ya lo había dicho, mayor estrés y un bajo rendimiento académico. Y por último tenemos la teoría de la evolución psicológica, que esta teoría nos dice lo contrario a lo anterior. Nos dice que considera más positivo la influencia de la madre que la del padre, ya que la madre cumple un rol de cuidadora en los hijos. La adolescencia. La adolescencia viene de la palabra latina adolescere, del verbo adolecer. La adolescencia se define como un conjunto de transformaciones que representan la posición de la niñez a la adultez y que ocurren en la etapa del ciclo vital comprendida entre los 12 y los 21 años. Según la Organización Mundial de la Salud, considera que la adolescencia entre los 10 y los 19 años y la juventud al periodo entre los 19 y los 25 años de edad. La Sociedad Americana de la Salud y Medicina de la Adolescencia lo sitúa entre los 12 y los 21 años, distinguiéndola en tres fases que se solopan entre sí. Y aquí tenemos las etapas de la adolescencia. La adolescencia inicial o temprana que abarca aproximadamente desde los 12 a los 14 años y se va a caracterizar fundamentalmente por los cambios puberales. La adolescencia intermedia que comprende entre los 15 y los 17 años y se caracteriza sobre todo por conflictos familiares basados en la relevancia que se adquiere a este grupo. Y la adolescencia tardía abarca desde los 18 hasta los 21 años y se caracteriza por la reaceptación de los valores paternos o por la asunción de tareas y responsabilidades propias de la madurez. Los aspectos psicosociales durante la adolescencia. Además del importante crecimiento y desarrollo de los adolescentes, los objetivos psicosociales a conseguir y que caracterizan todo el desarrollo de la adolescencia son los siguientes. Tenemos la adquisición de la independencia del medio familiar. Aquí el adolescente tiene un menor interés en las actividades paternas y un mayor recelo a la hora de aceptar consejos o críticas. Se produce un vacío emocional que esto puede crear problemas en el comportamiento y en vacaciones esto se ve manifestado por un bajo rendimiento escolar. El comportamiento y el humor son inestables. En la fase media aumentan los conflictos con los padres y dedican más tiempo a los amigos. En la fase final el adolescente se integra de nuevo a la familia y es capaz de apreciar mejor los consejos y los valores de sus padres. Algunos dudan de las responsabilidades de la madurez y tienen dificultades para conseguir la independencia y continúan dependiendo de la familia y de los amigos. En la toma de conciencia de la imagen corporal y aceptación del cuerpo. En la fase temprana debido a los cambios físicos puberales los adolescentes experimentan una gran seguridad sobre sí mismos se sienten extraños dentro de un nuevo cuerpo y esto les hace generar preocupación respecto a su apariencia y atractivo. Se hacen preguntas constantes y esto es normal. A menudo se van a comparar con otros jóvenes y esto experimenta un gran interés sobre la anatomía y la fisiología sexual. En la fase media ya se van produciendo aquí la aceptación de su cuerpo con intentos de ser lo más atractivo. En esta etapa puede aparecer la influencia debido a la influencia social puede aparecer en esta etapa los trastornos alimenticios y en la etapa de la adolescencia tardía aquí ya se ha completado el crecimiento y desarrollo puberal y los cambios ya son aceptados. En relación con los amigos y se establecen las parejas en la fase temprana de la adolescencia existe un interés por los amigos el propio sexo y esto puede suponer un estímulo positivo ya sea el interés por la lectura o los deportes o negativo por el alcohol o las drogas. También sienten ternura hacia sus iguales esto les produce sentimientos miedos o hasta parejas homosexuales. En la fase tardía el grupo va perdiendo interés hay menos exploración y experimentación y emplean más tiempo en establecer relaciones íntimas aquí se producen lo que son las relaciones en parejas en el establecimiento de una identidad sexual vocacional moral y del yo al mismo tiempo que se va produciendo los cambios físicos rápidos empieza a mejorar la capacidad cognitiva el adolescente va a evolucionar pensamientos ya sean concretos hacia los abstractos flexibles lo que le da lugar a un creciente autointerés y fantasías se van a establecer objetivos vocacionales tanto irreales como ideales como ser una estrella de rock un modelo o piloto también hay gran necesidad de intimidad como aquí van a empezar a escribir diarios existe también una falta de control de los impulsos esto puede derivar a una a un desafío a la autoridad y un comportamiento arriesgado en la fase media aumenta la capacidad intelectual y creativa y hay menos aspiraciones idealistas notan sus limitaciones y pueden llegar a sentir depresión o baja autoestima también aparecen los sentimientos de omnipotencia o inmortalidad que puede llevar al adolescente a conductas arriesgadas como accidentes drogadicción sexo irresponsable embarazos adolescentes enfermedades infecciones de transmisión sexual hasta suicidios en la fase tardía el pensamiento ya es abstracto y tienen una proyección a futuro se van a establecer objetivos vocacionales prácticos y realistas delimitan sus valores morales religiosos y sexuales y aquí ya se produce la independencia económica en los factores de riesgo del adolescente de el adolescente es el reflejo propio de la sociedad en el cual está inmerso y es evidente que el entorno y la sociedad y la familia ha cambiado de forma radical en las sociedades actuales del bienestar el comportamiento de los adolescentes en casa ha cambiado debido a su tendencia al aislamiento la misma que puede verse incrementada por el uso de las redes sociales los jóvenes ahora son consumidores de moda y tecnología como la ropa las cirugías los vehículos los celulares con nuevas formas de gozo y entretenimiento como los el internet las drogas hasta una explotación de su propio cuerpo los problemas y enfermedades de los adolescentes son consecuencia de su desarrollo psicológico y social como los trastornos mentales y conductas de riesgo como accidentes violencia drogas sexo irresponsable enfermedades de transmisión sexual en el desarrollo biológico la escoliosis el acné la disminorrea enfermedades infecciosas como en otras épocas de la vida patologías del adulto que pueden ser detectadas de formas sintomáticas durante esta etapa como la hipertensión la diabetes o la obesidad y enfermedades crónicas de las cuales en el pasado se fallecía antes de llegar a la etapa de la adolescencia como son los cánceres o las cardiopatías debido al anterior es necesario prevenir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección en los factores de protección tenemos durante la adolescencia recordarles que es importante el planteamiento operacional es a lo que tienen que darle más tiempo porque ya prácticamente han copado sus 45 minutos de presentación entonces darle más énfasis en la parte del planteamiento operacional en el modelo de autocuidado de Dorotea Oren Dorotea Oren en su teoría de enfermería sobre el autocuidado lo define como la práctica y actividades que una persona inicia y realiza por su propia voluntad para mantener la vida la salud y el bienestar también los tipos de autocuidado tenemos el autocuidado universal el autocuidado del desarrollo y el autocuidado en relación a la desviación de la salud tenemos las prácticas de autocuidado que deben de tener los adolescentes en el aspecto físico tenemos a lo que es la alimentación ejercicios y actividad sueño y descanso y la sexualidad en el aspecto social tenemos a las relaciones consigo mismo relaciones con sus padres y relaciones con sus compañeros y en el aspecto psicológico tenemos a lo que es la independencia la identidad y la autoestima nuestros objetivos de la investigación del estudio número uno es identificar el tipo de familia al que pertenecen los adolescentes del asentamiento humano asociación de vivienda sufrer alzamácola número dos describir el grado de bienestar emocional de los adolescentes del asentamiento humano asociación de vivienda sufrer alzamácola y número tres determinar la influencia del tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes del asentamiento humano asociación de vivienda a sufrer alzamácola nuestra hipótesis es dado que la familia es una unidad básica que posee vínculos con sanguíneos y afectivos la cual tiene una organización que les permite cumplir con sus funciones y ser la base para el desarrollo y formación de los hijos es probable que el tipo de familia influya directamente en el bienestar emocional de los adolescentes del asentamiento humano asociación de vivienda a sufrer alzamácola capítulo dos tenemos aquí nuestro planteamiento operacional donde nuestra técnica para la realización del estudio se utilizó tanto para la variable dependiente como para la variable independiente se utilizó la técnica de la encuesta nuestros instrumentos para la variable independiente se utilizó como un instrumento la ficha de recolección de datos y para la variable dependiente se aplicó como un instrumento la escala de bienestar psicológico emocional para jóvenes y adolescentes este instrumento fue desarrollado por María Casullo en el año 2002 con una confiabilidad interna de 74% y ha sido validada en Cuba Argentina Perú y España la escala está conformada por 13 reactivos que se evalúa en el bienestar psicológico emocional global y además de cuatro dimensiones específicas que son control de situaciones con ítems de 1, 5, 10, 13 vínculos psicosociales ítems 2, 8 y 11 proyectos personales ítems 3, 6 y 12 y aceptación de sí mismo con ítems 4, 7 y 9 las posibles respuestas que debe de emitir el evaluado son tres opciones en de acuerdo con una puntuación de 1 ni de acuerdo ni en desacuerdo con una puntuación de 2 y de acuerdo cuya puntuación es de 3 Nuestra ubicación espacial el estudio fue realizado en el sector de la sufral el mismo que está ubicado en Zamácola en el distrito de Cerro Colorado en la provincia y departamento de Arequipa en la sufral pertenece a la jurisdicción del centro de salud Marisa Campos Díaz y se ha elegido este ámbito geográfico porque según estadísticas del centro de salud en el distrito de Cerro Colorado existe una álgida problemática con lo que es los adolescentes destacando el embarazo en el adolescente consumo de alcohol y drogas y las malas relaciones familiares nuestra ubicación temporal el estudio se realizó entre los meses octubre del 2019 a enero del año 2020 el universo está constituido por 57 adolescentes por ser un universo pequeño se trabajó con la totalidad previa de los criterios de inclusión y exclusión 157 adolescentes que formaron parte del presente estudio en los criterios de inclusión tomamos a los adolescentes con edades comprendidas entre los 12 a 17 años de ambos géneros que reside en el sector de la sufral samácula adolescentes que viven con su familia adolescentes que aceptaron participar del estudio y el consentimiento de los padres de familia en los criterios de exclusión tomamos a los adolescentes que no residen en la sufral adolescentes que viven solos y que no cumplieron con los criterios de inclusión en la organización del proyecto el proyecto fue presentado a la facultad de enfermería para su revisión y posteriormente calificación y aprobación por el jurado dictaminador se realizaron coordinaciones necesarias con la directiva de la sufral samácula para explicarles el propósito del estudio y solicitarles su apoyo mediante la difusión de la investigación para la recolección de datos se acordó una reunión con la junta directiva del asentamiento humano asociación de vivienda a sufral samácula y el presidente de dicha junta al señor guido costa el cual nos proporcionó los datos precisos del número de adolescentes que residen en la sufral samácula de acuerdo a su censo vecinal del año 2018 se procedió a captar a los adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión y a quienes se les explicó el propósito del estudio y en cuanto a aceptación se les aplicó el instrumento de forma individual terminada la etapa de la recolección de datos se realizó una base de datos en el programa Excel esto nos permitió tabular la información de los instrumentos para establecer la significancia de las variables del estudio se aplicó la prueba de chi cuadrado y los resultados son posteriormente presentados capítulo 3 tenemos los resultados en el capítulo 1 tenemos adolescentes tabla 1 perdón adolescentes por edad según género del asentamiento humano asociación de vivienda sufral samácula se observa en la tabla que las edades de los adolescentes se presentan desde los 12 hasta los 17 años las edades más frecuentes comprenden los de 15 años en un 25% 13 años en 23% y 14 años en un 18% es decir que más del 75% de los adolescentes encuestados se encuentran en las etapas de la adolescencia intermedia y temprano en cuanto a la distribución de género de los adolescentes más de la mitad de los adolescentes encuestados son de género masculino perteneciendo la cuarta parte al grupo etario de 15 años asimismo cabe precisar que en todas las edades son más frecuentes los adolescentes de género masculino a diferencia del género de las mujeres con excepción desde 15 y 16 años estas edades en las que predomina el género femenino en la tabla número 2 tenemos a los adolescentes según el número de hermanos del asentamiento humano asociación de vivienda sufra alzamacola 2019 en la tabla podemos observar que el 91% de los adolescentes encuestados señalaron que si tienen hermanos el 74% tienen de 1 a 2 hermanos y menos de la quinta parte con un 14% tienen 3 hermanos y el 3% tienen 2 hermanos el 9% de los adolescentes no tiene hermanos se deduce que la mayoría de los adolescentes tienen de 1 a 3 hermanos en la tabla 3 tenemos adolescentes según el tipo de familia podemos ver en la tabla que el 79% de adolescentes presentan familias nucleares el 17% familias extendidas y el 2% familias monoparentales y monoparentales extendidas respectivamente lo que podemos decir que la mayoría de los adolescentes provienen de familias nucleares que están conformadas por ambos padres y los hijos en la tabla número 4 tenemos a los adolescentes según el bienestar emocional en la dimensión del control de situaciones se observa en la tabla que en la dimensión del control de situaciones con un 56% presentan grado alto con un 40% grado medio y con un 4% grado bajo entonces se podría deducir que más de la mitad de los adolescentes tienen un grado alto de control de situaciones lo que puede implicar que tengan una percepción alta respecto a las capacidades para controlar sus impulsos carácter o comportamiento mientras que cerca de la mitad tienen un grado de control de situaciones medio en la tabla 5 tenemos adolescentes según el bienestar emocional en la dimensión de vínculos psicosociales podemos ver que el 70% de adolescentes presentan un grado alto el 30% un grado medio y ningún adolescente tiene un grado bajo de vínculos psicosociales lo que indica que cerca de las tres cuartas partes de los adolescentes tienen vínculos psicosociales de grado alto mientras que más de la cuarta parte tienen un vínculo psicosocial de grado medio en la tabla en la tabla número 6 los adolescentes según el bienestar el bienestar emocional en la dimensión de proyectos personales aquí podemos observar que el 74% presentan un grado alto de proyectos personales el 14% un grado medio y el 12% un grado bajo entonces se deduce que cerca de las tres cuartas partes de los adolescentes tienen un grado alto de porcentaje en proyectos personales lo que indica que los adolescentes tienen un proyecto de vida y de trazarse metas y objetivos mientras que cerca de la cuarta parte tienen un porcentaje de grado medio y bajo en la tabla 7 tenemos adolescentes según el bienestar emocional en la dimensión de aceptación de sí mismos el 63% de adolescentes presentan un grado alto el 35% un grado medio y el 2% presenta un grado bajo lo que indica que más de la mitad de los adolescentes tienen un porcentaje alto en aceptación de sí mismo mientras que más de la cuarta parte tiene una aceptación de sí mismos de grado medio aquí tenemos la tabla número 8 que es los adolescentes según el bienestar el grado de bienestar emocional tenemos con un 88% en grado alto en lo que es el bienestar emocional con un 12% en grado medio y con un 0% en grado bajo lo que se deduce que la mayoría de los adolescentes de la sufral presentan un grado alto de bienestar emocional señalando que el sujeto se siente muy satisfecho con su vida mientras que menos de la quinta parte tienen un bienestar emocional de grado medio en el cual el sujeto solo se siente satisfecho con su vida y por último tenemos la tabla 9 con la influencia del tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes para establecer la significancia de las variables del estudio se aplicó la prueba de chi cuadrado a través del programa SPS de amplia aceptación según la estructura familiar tenemos las familias nucleares extensas monoparental y monoparental extendida y en el bienestar emocional alto tenemos el grado medio de bienestar emocional con un total de siete adolescentes un grado alto con un total de cincuenta adolescentes en las familias nucleares tenemos tres adolescentes que presentan un bienestar emocional medio que representan el cuarenta y tres por ciento cuarenta y dos adolescentes presentan un bienestar emocional alto que representa un ochenta y cuatro por ciento y cuarenta y cinco adolescentes que presentan que representan las familias nucleares y que presentan un setenta y nueve por ciento en las familias extensas tenemos tres adolescentes que tienen un bienestar emocional medio que representan el cuarenta y tres por ciento siete adolescentes que presentan un bienestar emocional alto y que representan un catorce por ciento y por último diez adolescentes que pertenecen a las familias extendidas que representan un diecisiete por ciento en las familias monoparentales ningún adolescente presentó un grado medio en bienestar emocional y sólo un adolescente presentó un grado alto en bienestar emocional que representa el dos por ciento en las en las familias monoparentales extendidas sólo un adolescente presentó un grado medio en el bienestar emocional que representa del 14%. De acuerdo al chi cuadrado, nuestro p-valor es igual a 0.01. Entonces, al cruzar las dos variables, la prueba del chi cuadrado se encuentra estrictamente significativa entre la estructura familiar y el bienestar emocional. Por lo tanto, se puede afirmar que en el presente estudio se ha comprobado la hipótesis planteada, que afirmó que el tipo de familia sí influye en el bienestar emocional de los adolescentes. Conclusiones. La primera, de acuerdo a nuestras interrogantes básicas, como nuestra primera conclusión, es que la mayoría de los adolescentes del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Sufralza Mácula provienen de familias nucleares. Nuestra segunda conclusión es que las tres cuartas partes de los adolescentes evaluados sí evidenciaron un grado de bienestar emocional alto. Y como tercera, se determinó que existe relación directa y significativa entre el tipo de familia con el bienestar emocional en los adolescentes del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Asociación de Vivienda Asociación de Vivienda Sufralza Mácula. Algunas recomendaciones es que se recomienda al presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano, al señor Guido Costa, junto con todos los integrantes de la directiva mencionada, que organizan programas de actividades comunales como talleres de deporte, dibujo y pintura, socialización entre familias y adolescentes, para que en conjunto con los padres tengan una mejor comprensión, confianza y comunicación, a fin de obtener una buena relación y estabilidad entre familias. Por último, tenemos a las enfermeras. Se les recomienda a las enfermeras encargadas de la estrategia de salud del adolescente, que trabajan en el establecimiento de salud de la jurisdicción del Centro de Salud Marisa Campos Díaz, San Mácula, se sugiere que tengan en cuenta los resultados de la presente investigación, para que entalguen acerca de su estructura familiar y evalúen de manera frecuente y focalizada su dinámica familiar, porque estas variables son factores protectores del bienestar emocional y del ajuste adecuado durante la adolescencia. Algunas evidencias. Aquí podemos ver que se aplicaron los instrumentos de forma individual. Aquí se aplicó el consentimiento de los padres de familias o los apoderados. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, señoritas. Felicitarlas también por haber llegado hasta este momento. Muy bien, gracias a su trabajo de investigación. Las preguntas que han surgido durante su exposición, que quisiera que ustedes me la aclaren, es dentro del contexto que ustedes han realizado su justificación, han mencionado que hay una disminución de familias nucleares. De acuerdo a lo que ustedes, de repente, en su realidad, que ustedes han estado viendo, ¿no?, dentro de la SUFRAL en Cerro Colorado, ¿a qué podrían atribuir esto? Y si existe algún tipo de teoría que está... dentro del aspecto de nuestra realidad, ¿qué avale esa propuesta o ese enunciado que ustedes han realizado al momento de realizar, pues, su justificación del estudio? Bueno, nosotros sacamos la información de acuerdo al diagnóstico situacional del Distrito de Cerro Colorado, donde nos indica que hay un incremento de las familias no tradicionales. Por ende, al haber un incremento de las familias no tradicionales, va a implicar, por así decirlo, de una manera negativa con los adolescentes, ya que pueden presentar problemas en la escolaridad, un bajo rendimiento académico, o unas conductas de riesgo que podrían estar expuestos los adolescentes. En cuanto a la otra interrogante que nos mencionó, de lo cual nos podrían avalar, nosotros nos hemos basado en cuanto al asentamiento humano, porque queríamos saber la realidad, ya que es un asentamiento, entonces queríamos saber la realidad de que si en este asentamiento existen ese tipo de familias y que se podría tomar más acción junto con el Centro de Salud de Zamácola, de Maritza Campos Díaz. Entonces, si nosotros hubiéramos encontrado una mayor relevancia en cuanto a disminución del bienestar emocional, entonces ahí sí se podría trabajar más ampliamente y arduamente junto con los adolescentes y sus familias. Bien, entonces, por favor, me surge el cuestionamiento, ¿cuál es la definición entre familia nuclear y familia tradicional? Porque ustedes están mencionando en la pregunta que les he hecho de que hay una disminución de las familias tradicionales. ¿A qué le llamamos familia tradicional y a qué le llamamos familia no tradicional y qué es una familia nuclear? Ya. Las familias tradicionales están conformadas por las familias nucleares y extendidas y las familias no tradicionales en las que están conformadas por las familias compuestas monoparentales sin un núcleo conyugal y las familias reconstituidas. Bien, de repente podrían ustedes ampliar un poco en este concepto porque actualmente nosotros vivenciamos un cambio en las estructuras de las familias, ¿no? Como ustedes también lo han mencionado. Actualmente, por ejemplo, está habiendo una nueva conformación de familias que antes eran integradas por un padre, una madre y un hijo, como ustedes lo mencionan dentro de la parte nuclear, nuclear, perdón. Y eso antiguamente lo llamábamos en el aspecto de tradicional, ¿no? Actualmente están habiendo cambios en los cuales estamos viendo que dos parejas del mismo sexo también están teniendo, en este caso, hijos. En nuestro contexto al menos no está fundamentado legalmente, pero en otros contextos sí está fundamentado mediante una ley, ¿no? El concepto de tradicional entonces para este siglo y para estos años que estamos vivenciando, pues está viendo justamente, viendo un cambio, ¿no? En la adopción teórica que deberíamos también de considerar. Bien. La siguiente pregunta es, con los resultados que ustedes nos han mostrado, ¿ustedes creen que estos resultados pueden ser aplicados a todos los adolescentes dentro del contexto peruano? Sí, ¿por qué no? De acuerdo a nuestro instrumento, que es la escala de bienestar emocional para adolescentes y jóvenes, en este instrumento se basó, como lo había mencionado, de un concepto de RIF. Entonces, donde ahí también mencionaba el control de situaciones, la aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales y los proyectos personales. Y de acuerdo a esto, entonces nosotros ponemos en consideración que está complementado como para un crecimiento personal de los adolescentes. Entonces, sí se podría aplicar en la mayoría de los adolescentes donde se presenten tal vez algún problema, ¿no? Afecten su bienestar emocional. Y que afecten su bienestar emocional o donde posiblemente se encuentren factores de riesgo. Bien. O sea, ustedes mencionan que su instrumento sí puede ser aplicado a cualquier persona dentro del contexto peruano. Y tienen razón, porque el instrumento de RIF cuenta con una validación, ¿no? A nivel también del contexto peruano, que está también determinado por la evidencia científica. Pero la pregunta iba a que su resultado ha demostrado de que hay una relación directa y significativa entre el aspecto del bienestar, en este caso emocional, con el, perdón, el tipo de familia, con el bienestar emocional. La pregunta es, ¿este resultado también será, creen ustedes, será igual si es que yo me voy a la selva? ¿Será también esa, tendrá que salir igual, que existe una relación directa y significativa? En todos los ámbitos geográficos, por ejemplo, del Perú, existe diferentes realidades. Nosotros, por ejemplo, no vamos a encontrar los mismos resultados en una población urbana o rural. Entonces, sí va a haber una diferencia. De que se puede aplicar el instrumento a todos los adolescentes, como ya le había mencionado, o sea, sí se puede hacer, pero sí van a haber grandes variaciones en cuanto a los resultados. Como le había mencionado, ya sea por el ámbito geográfico a nivel nacional, ¿no? Bien, muy bien, muy importante resaltar este punto que también mencionan, porque todas las unidades de estudio son diferentes. Si bien su estudio se aplica en este contexto solamente de la SUFRAL, que es el contexto del Distrito de Cerro Colorado. Mi última pregunta sería, que de acuerdo a los resultados que ustedes han mostrado, ¿no? ¿Cuál sería su sugerencia en este caso para que nosotros, como profesionales de enfermería, podamos aplicarlo? ¿Cómo podríamos utilizar sus resultados para nuestro accionar la enfermería? Mediante, podríamos aplicarlos mediante los controles del adolescente, que son tres controles al año. El primer control lo podemos, podemos ver, el tamizaje de de ansiedad, el otro control es el tamizaje de seguridad, de habilidades, y el otro control, que lo podemos ver, que es el control de alcoholismo, el tamizaje de alcoholismo, y también se le hace la consejería de, la consejería familiar. Sí, complementando con la, con la respuesta de mi compañera, sí se podría detectar adolescentes que tengan algún factor de riesgo, como le había mencionado a mi compañera, en cuanto a que los adolescentes vayan a sus controles, pero a veces la realidad es otra, porque no siempre van a todos sus controles los adolescentes, por lo que podría haber un, este, podría, no se podría llegar a concretar ese control, ¿no? Entonces, la recomendación es que nos enfaticemos más en los adolescentes, si bien los adolescentes no van al centro de salud, al programa del adolescente para realizarse sus controles, podríamos hacer unas visitas domiciliarias a cada adolescente, y así detectar algunos factores que los, que estén implicados a los adolescentes, ¿no? Bien, su aporte es, en este caso ustedes han hallado una relación entre el tipo de la familia y el bienestar de, en este caso, el adolescente. Dentro de nuestro actuar de enfermería, nosotros tenemos un cuidado muy, este, ligado hacia la familia, y aplicamos dentro del modelo, ¿no?, de atención integral de salud basada en familia y comunidad, un paquete de atención integral en la familia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tomar sus resultados de ustedes para poderlos aplicar en nuestra realidad, enfocadas justamente a nuestra atención en el contexto de la búsqueda de la familia saludable? Claro, de acuerdo a nuestros resultados, por ejemplo, en el primer control tenemos lo que es el tamizaje de depresión. Entonces, junto con la familia se podrían también dar consejerías en comunidad. En el segundo control tenemos el test de habilidades sociales, de agresividad, cólera, irritabilidad, y que si encontramos algún problema en los adolescentes, entonces también se podría trabajar con la familia. En el tercer control hay un test de alcoholismo. Entonces, y estos son, todos estos son factores de riesgo que, conjunto con la familia, definitivamente se tiene que trabajar conjunto con la familia para que el adolescente pueda, pueda llegar a salir de algún problema que se le presente, ¿no? Y tener una mejor socialización y, este, comunicación entre familias de adolescentes. Gracias, señorita, muchas respuestas. Mi magíster María del Pilar, he culminado con mis cuestionamientos. Bien, gracias, magíster Carla Coya. Ahora damos pase a la magíster Shirley Delgado Bernarde, quien hará las preguntas del caso. Muy bien, señorita, felicitarlas por su disposición. Y, bueno, mi primera pregunta es en relación a que, tanto en la introducción como en la justificación, ustedes mencionaron que había un incremento de familias no tradicionales, ¿cierto? ¿Eso se ajusta a lo que ustedes han investigado? En la zona de la Zufral, Zanacuela, está predominando los hogares nucleares. Por lo tanto, podemos decir que en esa zona no hay relevancia con el estudio que se hizo en Arequipa, que nos han visto que hay un incremento en las familias no tradicionales y la disminución en las familias tradicionales. Te podemos decir que en las familias, en la zona de la Zufral, no hubo eso, ¿no? Porque predominaron los hogares nucleares. Porque su porcentaje fue en relación a lo que han encontrado en Cebo Colorado, ¿verdad? Ese porcentaje o ese dato estadístico lo tomaron de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, no habría relación o no habría relevancia ahí, ¿no es cierto? Y también esto iba aunado a la presencia de pandillajes, de brazos y todo ello en relación a las familias no tradicionales, es que se hubiera incrementado. ¿Ustedes han podido evaluar eso en alguna parte de su trabajo? Porque lo mencionaron también en su justificación, ¿verdad? Y en su introducción también. Claro. Nosotros al aplicar el instrumento de la escala del bienestar, también consideramos lo que es la observación, ¿no? Que es un método muy importante en lo que es la enfermería. Y sí, nos dimos cuenta que en los adolescentes, en la mayoría de los adolescentes ya que presentaron familias nucleares, se podría decir que sí están, que no existe una relación en cuanto a los factores de riesgo, como había mencionado, en el embarazo en el adolescente, pandillaje, diserción escolar. Ya que también en los resultados ahí nos habría dado lo que usted nos está mencionando, ¿no? Tampoco hay esa relación, ¿no? Tampoco es igualito que en su introducción y su justificación, ¿verdad? Cuando ustedes han aplicado el instrumento a los jóvenes, a los adolescentes, ¿lo hicieron separado los padres o lo hicieron, cómo lo aplicaron, lo hicieron con los padres, cómo fue? Al momento de, primero, al momento de realizar la encuesta, se hizo el consentimiento informado a los padres. Se hizo firmar y junto con los padres, con la presencia de los padres, el adolescente comenzó a llenar. Porque había una desconfianza al momento de llenar una ficha. Pero al momento de ellos llenaban, siempre resultaba alguna pregunta. Y nosotros también estábamos presentes para despejarles las dudas, ¿no? Y los padres de familias, no hubo problema con ninguno. Y podemos ver en los resultados que no hay ningún problema. Claro. Y también nosotros confiamos en la veracidad del adolescente, ya que les explicamos el propósito del estudio. Y también los adolescentes, al ver que era algo, este, un, una encuesta anónima. Entonces, aceptaron a podernos proporcionar los datos que estábamos requiriendo. Yo les preguntaba ello porque si estaban cerca de los padres, ¿no habrá habido cierta presión a un comentario positivo del instrumento por cierto miedo, cierta tensión, ya que se trataba de un factor psicológico en ellos, ¿no? Un bienestar emocional. Entonces, si es que está un papá presente frente a un adolescente, pues por cierto miedo, temor, ¿puedo variar un poco la fiabilidad o la de estas, de estos, de estos resultados, ¿no? ¿No les parece? Sí, podría ser que haya un sesgo en el estudio, pero como le había mencionado, nosotros confiamos en la veracidad de los adolescentes. Aparte que también les explicamos a los padres, junto con los adolescentes, cuál era el propósito de nuestro estudio y fue por separado, en realidad. Los padres sí tuvieron conocimiento de todo el instrumento que se les estaba aplicando, por tanto no iban sus nombres o datos personales que tal vez los padres pensaban que podrían llevarse o influenciar de sus hijos. En la mayoría de los adolescentes que nosotros hemos encuestado no notamos alguna presión por parte de sus padres. El trabajo que ustedes han realizado, muy bien, han dicho que pueden trabajarlo, enfocarlo de repente en los diferentes tamizajes o los diferentes controles a los adolescentes, pero también sería factible su trabajo en el rol de los factores protectores. ¿En qué talleres o en qué grupos podría ser? ¿O han visto alguna visualización de trabajar en grupos, en algunos grupos especiales, para trabajar en estos talleres? Lo que hemos estado recomendando es hacer actividades comunales, como talleres de deporte o actividades como pintura y socialización entre familias, para que en conjunto ellos tengan una mejor relación y tengan una mejor estabilidad entre familias. También complementando, en el centro de salud existe el programa del adolescente y en el centro de salud de Maritza Campos Díaz. Entonces, se trabaja en realidad ya ahí en el programa del adolescente, dándoles consejería, ya sea por diferentes temas que van relacionados a los adolescentes. Así como también cuando están en sus escuelas, se les da educando a pares, que es un intercambio de conocimientos entre los adolescentes, ¿no? Y ahí sí podríamos destacar algún... para que se complementen más los adolescentes entre ellos. Una mejor relación y confianza. Y que también nosotros podríamos detectar si es que hay algún problema con los adolescentes. Muy bien. Magíster Medell Pilar, Borja, son todas mis preguntas. Gracias. Bien, entonces, señor Tarrado, nos pasaremos a la última parte de preguntas. ¿Sí? Aclaraciones, especialmente. En primer lugar, bueno, han hablado ya del aporte de su trabajo. Mencionaron la parte de la motivación, pero ¿qué motivación personal han tenido? ¿Por qué con el adolescente? ¿Por qué hacer el trabajo en el azufral, en el adolescente? ¿Por qué no otro grupo etario? ¿Cuál ha sido esa motivación personal? Porque los adolescentes es una crisis muy difícil de llevarla, donde los adolescentes quieren mayor atención de los padres de familia para que ellos puedan sobrellevar de manera adecuada a estas crisis, ¿no? Entonces, para nosotros fue como que un desafío trabajando con los adolescentes, porque los adolescentes presentan mayor afectación, tanto en su bienestar emocional como en los cambios físicos que ellos presentan. Por eso mayormente trabajamos con los adolescentes. En algún momento se ha mencionado acerca de la atención integral del adolescente. Quisiera un poquito de aclaración porque me quedé confundida. ¿Cómo es esa atención integral del adolescente? ¿Qué incluye esta atención integral del adolescente? Marjorie. Ya. El primer control, primero utilizamos el tamizaje de depresión junto con la consejería de planificación familiar, que es la consejería. En el segundo control tenemos la aplicación del test de habilidades de habilidades y test de agresividad, como la cólera e irritabilidad, y también consejería de cáncer de estómago. Y en el tercer control tenemos el tamizaje del alcoholismo, que se aplica en el tercer control junto con la consejería de la planificación familiar y consejería de los padres. Claro, o sea, nosotros nos hemos basado de acuerdo a estos controles que se les realiza a los adolescentes. En cada control, como mi compañera lo ha mencionado, se les realiza diferentes tamizajes, ya sea de depresión, habilidades sociales, violencia familiar, alcoholismo. Entonces, ahí también nosotros como lo podríamos detectar si es que algún adolescente está en algún problema y podríamos llevarlo ya a, y podríamos atenderlo de una manera más especializada, ¿no? De acuerdo a su problema. En la atención integral del adolescente solamente incluye tamizajes de alcoholismo, depresión, nada más eso. Estoy preguntando realmente porque hablan de atención integral, pero solamente lo sesgan a la administración de algunos instrumentos. Claro, nosotros hemos mencionado esos instrumentos de acuerdo a nuestro estudio, ¿no? Que nos basamos en el bienestar emocional y que hay esos test. Pero en la atención integral del adolescente, por ejemplo, en el primer control tenemos a lo que es la agudeza visual, agudeza auditiva, el examen postural, y aparte de consejería también. En el segundo control tenemos ya ahí también la aplicación de los test en sí, como había mencionado mi compañera, el test de habilidades, tramizaje de violencia familiar y consejería de algunas enfermedades. Y en el tercer control tenemos el test de Tanner, que esto lleva relacionado a la sexualidad de los adolescentes, en la cual sí hay muchas dudas con los adolescentes, ¿no? Y ahí también están incluidos el tamizaje de alcoholismo, la consejería de planificación familiar y la consejería para los padres, que es importante. Entonces, conjunto con todos estos controles, se puede trabajar muy bien de la mano con sus padres, ¿no? Con sus progenitores. Entonces, ahora que lo vemos más ampliamente, lo que es la atención integral del adolescente, podemos ver que hay otros factores que podrían influenciar esos resultados que ustedes han encontrado el día de hoy, ¿no? Porque, como ustedes bien lo dicen, hay factores que son, hay factores protectores, pero hay factores de riesgo también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar con son los factores de riesgo. A ver. En el caso de, por ejemplo, bueno, los factores de riesgo, los factores de riesgo llevan al cambio de roles generalmente, uno de los tantos, ¿no? Uno de los factores de riesgo es el cambio de roles. ¿Qué han evidenciado ustedes? ¿Han observado al administrar su instrumento que hay un cambio de roles en los adolescentes allí en el SUFRAN? Cuando hicimos la aplicación del instrumento, generalmente todos los adolescentes estuvieron con sus padres. Hubo una ocasión en la que sí, un padre de familia nos evidenció algunos problemas con su hijo, ¿no? Algunos problemas de aislamiento, de, por ejemplo, de trabajar en conjunto con sus amigos. Nos refería, por ejemplo, la madre, ¿no? Que no quería jugar, que estaba aislado de su entorno, ¿no? Y que solo se cohibía consigo misma. Entonces, sí, ahí, como habíamos hecho las recomendaciones en el estudio, entonces, sí nos tendríamos que enfocar más en ese tipo de casos que habíamos encontrado. Ya, pero no se ha evidenciado, entonces, un cambio de roles, ¿no? No. No, no, es muy notorio. ¿Cuál es la relación entre las habilidades psicosociales y el bienestar emocional? Bueno, ¿encuentran relación ustedes entre las habilidades psicosociales y el bienestar emocional? Sí. Sí hay relación porque los adolescentes, bueno, de acuerdo a nuestro instrumento que hemos aplicado, como es el control de situaciones, aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales y proyectos personales, sí tienen una gran relación con lo que es su bienestar emocional. Por ejemplo, si encontrábamos puntuaciones bajas en lo que es el control de situaciones, tendríamos que los adolescentes presentan dificultades en manejar su autoestima o no tienen un proyecto de vida y no se sienten capaces de darse oportunidades más adelante, ¿no? Entonces, sí influye mucho, y es que en el caso, como le mencioné, hubiéramos encontrado puntuaciones más bajas, sí influye bastante. Yo he preguntado si hay relación entre ambas como conceptos, no solamente de acuerdo a los hallazgos que han realizado ustedes, ¿no? Claro, sí, sí hay relación en cuanto a lo que es el bienestar emocional y los aspectos psicológicos de los adolescentes. Psicosociales. ¿Cuáles son las habilidades psicosociales que evaluamos en un adolescente? Los aspectos psicosociales. Podríamos encontrar lo que es su autoestima, la autonomía, la identidad, las experiencias sociales, también las emociones o el apego, ¿no? A ver, en cuanto a la estrategia del adolescente, ¿qué habilidades psicosociales? Hablemos ya de la estrategia, porque sí, podemos evaluar muchas cosas, pero lo que estamos actualmente trabajando y lo que se hace de acuerdo a la norma técnica, ¿qué habilidades psicosociales estamos evaluando en el adolescente? Por ejemplo, un pedido. Y que las han mencionado ustedes, y que las tienen de una forma u otra, inclusive he visto que las han mencionado en su recomendación. A ver, cuatro. Tenemos la socialización entre los adolescentes. La comunicación frecuente entre familias y adolescentes. Ya la comunicación. Ya la han mencionado, la autoestima. ¿Qué más? La asertividad. La asertividad también con los adolescentes. Y la suma de decisiones. ¿Qué pasó? Si ustedes lo manejan. Entonces, claro, son las básicas que evaluamos. Podemos evaluar muchas otras más, ¿no? Pero en el momento, por eso la pregunta era muy cerrada con respecto a lo que actualmente, de acuerdo a la norma técnica, estamos realizando. También entró en un momento un poco de los jurados anteriores que han hecho las preguntas, y creo que me entra otra duda, ¿no? Porque decíamos, ¿qué es una familia tradicional nuclear? ¿Cómo se define a la familia tradicional nuclear? ¿Qué características, dos o tres características así muy, muy resaltantes tiene esta familia tradicional nuclear? Bueno, ya al conformarse un padre y una madre, no basta solo con tener hijos, ya se considera una familia nuclear. Ya el que tengan los hijos aporta, ¿no? Pero ya que solo sea hombre y mujer, se considera una familia nuclear. ¿Con o sin hijos? ¿Y la tradicional nuclear? Es que dentro de las familias tradicionales están las familias nucleares y extendidas. Por eso que lo especificábamos diferentes, ¿no? Familias tradicionales y familias no tradicionales. Muy bien. Déjenme dos características, ¿no? La más resaltante es de las familias tradicionales. Déjenme dos características. Dos características de las familias tradicionales nucleares. Ya me dijo que te voy a mamar, papá, hijos, ya, esa parte sí. ¿Alguna característica? ¿Por qué es tradicional? ¿Por qué la hace tradicional? Porque encontramos generalmente en nuestra sociedad en las familias nucleares. Ya con el tiempo se han ido desarrollando otros tipos de familia, ¿no? Y una de las características que se podría resaltar es este... Una familia tradicional... Sí, a ver, Erika. Que también tienen vínculos y cosas. Vínculos por lazos con sanguíneos, que es lo que mayormente se aprende, ¿no? Y por... Y las familias compuestas no tienen vínculos. Que en las familias tradicionales... No tradicionales, perdón. Ya. Eso es lo que quiero... Que hagamos una diferencia entre la familia tradicional y la no tradicional. Claro, en las familias tradicionales tienen vínculos con sanguíneos y en las no tradicionales no generalmente... En todos los tipos de familia tienen vínculos con sanguíneos. Por ejemplo, tenemos las familias compuestas que pueden ser papá, mamá e hijos y vienen otros familiares que no sean necesariamente parientes de esta familia, ¿no? Una familia tradicional nuclear generalmente es aquella en la cual los padres son casados. O sea, va el estado civil. Por eso iba mi pregunta, porque no he encontrado información con respecto a ello en su trabajo, ¿no? Sí nos dicen que son nucleares. O sea, si hay mamá, papá y hay hijos. Pero no sabemos si es que... ¿Cuál es la situación conyugal de la familia? Porque esa es la tradicional. Que son casados, en primer lugar. Y en segundo lugar, en la que los roles están bien definidos. Por eso venía mi pregunta primero de los roles. Si es que están bien definidos los roles, si hay cambio de roles. Porque allí cuando hay un cambio de roles entonces ya empiezan... Ya dejamos de ser familia tradicional y empezamos a apuntar a otro. ¿Sí? Entonces, lejos de que sea nuclear, extendida, compuesta, lejos de todo ello, ¿no? Pero esa es una de las definiciones de familia tradicional. ¿Ya? Entonces, con dos principales características, tienen otras características, son las dos principales características. ¿Cómo potencialían, ¿cómo podrían potenciar ustedes los factores protectores en el adolescente? ¿Cómo potencializar? ¿Cómo... Ustedes son... Supongamos que ya terminaron, son enfermeras, van a trabajar como enfermera en salud del adolescente. La pregunta es, ¿cómo pueden potencializar o a través de qué estrategias potencializan los factores protectores? Con el... Primero, promover oportunidades educativas, tanto en vocacionales de calidad, también, este... tener actividades para los adolescentes, como las recreativas, educacionales, deportivas y sociales. También dar apoyo a las familias con necesidades especiales, ofrecerles servicios e integrales de salud, educación, diferenciados para los adolescentes, ¿no? Claro, y primero tendríamos que captar los lugares que son más propensos a que tal vez puedan presentar algún problema o un factor de riesgo, ¿no? Primero es la captación de los adolescentes. Así es, ¿no? Identificar los factores de riesgo, captar al adolescente que pudiera estar en riesgo y trabajar para potencializar. Eso es una de las estrategias. Claro que la otra está cuando, si hablamos en un primer nivel de atención, la parte preventiva promocional, no esperamos a que se presente el factor de riesgo. Si es que no lo hay, pues lo que hacemos es potencializar ese factor protector para que continúe así el adolescente, ¿no? Me preocupa bastante, a pesar que ustedes sí han, porcentualmente, han demostrado que hay relación, pero pregunto, tenemos un 4% ya hablando de su parte estadística, en la dimensión de control de situaciones, un 4% de adolescentes que tiene bajo, puntaje bajo. En la tabla 5, con relación a vínculos psicosociales, hay un 3% que tiene medio. En la tabla 6, en lo que son proyectos sociales, perdón, proyectos personales, y ahí estoy pensando en otro, tenemos un 14% medio, un 12% bajo. En dimensión de aceptación, 35% medio, 2% bajo. Bienestar, 11% medio. Y es bueno. A ver, por lo menos vamos hasta la tabla 7, a grandes rasgos. Que este porcentaje, si bien, porcentualmente, no es significativo, pero si lo vemos cualitativamente, este porcentaje, 2% representa a 4, 5, 6, 7 adolescentes de este asentamiento humano que tienen, demuestran que o no saben manejar, por ejemplo, en el caso de proyecto de vida, tenemos un 12%, ¿no? Que es bajo. O sea, un 12% no tienen proyecto de vida, no saben a dónde van. Claro. Claro. Por eso era nuestra segunda recomendación en cuanto al programa del adolescente del Centro de Salud de Zamácula. Entonces, nosotros juntos, se va a pasar este estudio para que lo tomen en consideración todos estos cuadros estadísticos. Sobre todo, como usted mencionó, en la relevancia de lo que es el grado bajo o medio, porque sí, son siete adolescentes, pero es muy significativo trabajar con esos adolescentes. Entonces, van a proceder a captarlos y de acuerdo a ello ya pasa su respectiva atención, ¿no? Y definitivamente se va a trabajar en un equipo de salud porque va a ser una atención especializada junto con el adolescente. Ustedes, como graduandas, han realizado alguna actividad con alguna intervención, han realizado alguna intervención porque eso es parte de responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social no solamente es que yo voy a un lugar y recolecto información para mí y para lo que yo puedo fundamentar o sustentar y nada más. Se supone que yo me beneficio de la comunidad, pero yo tengo que reportar algo a la comunidad. Entonces, la pregunta es ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué intervención frente a estos porcentajes que para mí son preocupantes, porque un adolescente es un adolescente? O sea, cualitativamente para mí es muy significativo. ¿Qué intervención han realizado ustedes? Bueno, de acuerdo a nuestro estudio, tenemos un proyecto para trabajar junto con el presidente de la Junta Electiva del Asentamiento Humano en crear estos talleres de socialización y que también de alguna manera u otra van a ayudar al adolescente de acuerdo a lo que hemos encontrado en nuestras estadísticas de nivel bajo, van a ayudar al adolescente a que puedan aumentar ese grado, ¿no? Ya sea en proyectos personales, control de situaciones o se puede de sí mismo. Entonces, sí, vamos a trabajar junto con toda la Junta Directiva del Asentamiento Humano que por así decirlo, lo hemos notado que está organizada. Y también para aportar que trabajen de manera focalizada, ¿no? Y frecuente para que tengan una mejor confianza y comunicación para que obtengan una relación, ¿no? Entre familias y adolescentes. Bien. Eso sería lo más importante, ¿no? Que realmente logremos integrar a la comunidad y nosotros de pronto intervenir allí para que puedan realmente lograrse esta, como ustedes dicen, este trabajo encomunado entre ellos, mejorar la comunicación porque conocedores de la realidad de la SUFRAR sabemos que no en todas las familias la comunicación es óptima. Entonces, creo que tenemos que empezar por allí. Preocupa que algunos adolescentes no tengan un proyecto de vida entonces que no saben qué van a hacer, qué quieren hacer con su vida y hemos aprendido de que esto debemos de tener un proyecto de vida desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, siempre pensar hacia dónde voy, eso nos va a ayudar mucho, la parte de la resiliencia inclusive, ¿sí? Gracias, señoritas, creo que hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bien, se va a dar lectura entonces al acta, la secretaria de jurado, de la lectura al acta de este acto académico. Muchas gracias, Magíster María del Pilar. El día de hoy, 10 de septiembre, nos hemos reunido para recibir las previas al título de acuerdo al trabajo de presentación, la sustentación de la tesis titulada Influencia del tipo de familia en el bienestar emocional de los adolescentes Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Zufral Zamácola, Arequipa 2019 la cual ha sido presentado por las bachilleres, la señorita Arce Barriga Leandra y la señorita Málaga Pinto Marjorie Erika El jurado dictaminador ha estado compuesto como presidenta la magíster Borja Vizcarra María del Pilar como vocal la señora magíster Delgado Velarde Shirley y como secretaria la señora magíster Carla Cuyas Ceballos por lo cual revisado y expuesto ya en la tesis en mención se decide dar como resultado de esta sustentación aprobado por unanimidad se da una felicitación a las señoritas y en vista de lo cual firmamos los tres jurados gracias 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 gracias